La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 3 de abril, sábado santo. Te invito a contemplar a la Virgen María en este momento de dolor. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida de tantos tormentos llena! Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. Y cual hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor. Y quien no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor. Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre. Vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Y porque a amarlo me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu hijo, señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y deberás hastimar de sus penas mientras vivo. Porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas que el llanto dulce sea. Porque su pasión y muerte tenga en mi alma suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore, que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Porque me inflame y me encienda y contigo me defiendan el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén. Porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Sábado Santo es el único día del año en que la Iglesia no ofrece ninguna celebración litúrgica. Nos deja en una vigilia de espera, de oración y contemplación, como preparación para celebrar en toda su plenitud la noche de la Pascua, la noche de la resurrección de Jesús. Quizás estemos perdiendo esta oportunidad y hemos convertido, aun en los espacios cristianos, este día en un día de esparcimiento y diversión. Pero, al igual que en el duelo de nuestros seres queridos, este es el día para traer a la memoria, en el silencio y en la intimidad, toda la vida del amor de Jesús y recordar los espacios compartidos con nosotros. Dejar que cada una de las palabras, sobre todo aquellas más significativas para nosotros, se prendan en el corazón. Repasar una y otra vez cada encuentro que hemos vivido con Jesús. Y digo que hemos vivido, porque no se puede reducir a una historia del pasado, sino se tiene que hacer, de todo el camino recorrido por Jesús, un memorial presente para cada uno de nosotros. María sería la compañera ideal para hacer este recorrido. Con ella podemos dialogar de cada uno de esos momentos trascendentales de Jesús y que también tienen un especial significado en nuestro camino. Aguardar la noche encendiendo la lámpara del silencio y de los recuerdos. Como en los momentos de duelo las palabras se tornan delicadas, medidas y sentidas, parecería que todas las palabras resultan inútiles para expresar todo el sentimiento que anida en el interior. ¿Cómo hablarle a María? ¿Cómo decir con palabras que hemos matado la palabra? Ahora, acerquémonos con María al sepulcro en un respetuoso silencio. Que no hable nuestras palabras, sino nuestro silencio. Si no hemos sido capaces de llegar con María a la cima del Calvario para acompañar al Crucificado, seamos ahora humildes para acercarnos en silencio a hacerle compañía junto al sepulcro. No tenemos nada que decir, solo nuestro dolor, nuestra tristeza y nuestra espera. María, Madre del silencio y del dolor, queremos que aceptes solamente que podamos estar contigo en silencio y esperar contigo este segundo maravilloso nacimiento. Permite que tu silencio envuelva a nuestros espíritus, anime nuestros corazones, encienda nuestros rostros asustadizos y apagados. Contigo queremos esperar en silencio la nueva vida.